Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar se pide a los conductores que extremen la precaución con motivo del inicio de los trabajos de asfaltado de las avenidas 1492 y al Andaluz, entre el puerto pesquero de Bonanza y la rotonda del tren. Aunque desde la pasada semana se han venido realizando trabajos previos, como el fresado en algunas zonas del pavimento, hoy ha comenzado la primera fase, el asfaltado en el tramo comprendido entre el puerto pesquero y la rotonda situada frente al cuartel de la Guardia Civil. En una segunda fase se asfaltará el tramo hasta la rotonda del tren. Desde la Delegación de Movilidad se ruega a los conductores la máxima precaución y el respeto a la señalización circunstancial. Con un presupuesto de 559.000 euros, esta obra, a cargo de la empresa Transformación Agraria S.A. Traxa, comportará el acondicionamiento y mejora de la avenida conocida como la Antigua Vía Férrea y el tramo comprendido hasta la Glorieta del Palmar de San Sebastián. En el tramo entre la rotonda del tren y la del Palmar, los trabajos continuarán una vez se sustituyan determinadas instalaciones de saneamiento. El objetivo final es mejorar la comunicación con el puerto pesquero y la colonia agrícola de Montalgaida, para potenciar los sectores agrícola y pesquero de una enorme importancia para Sanlúcar, facilitando las comunicaciones viales. Carmen González e Inchipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16.